Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo Si un día me faltas no seré nada Y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconde el lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo esconde el agua como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde el agua como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo Si un día me faltas no seré nada Y al mismo tiempo lo esconde el agua como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo Porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo. Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo.